Hola mis asiáticos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo el reto más divertido y es adivina la casa del youtuber. La dinámica es muy fácil, te mostraré una captura de una parte de la casa del youtuber. Tienes solo 10 segundos para adivinar de quién es la casa. Osiáticos, aclaro, algunos youtubers tienen nuevas casas y aún no han hecho el house tour. Por eso hemos decidido mostrarles la anterior casa. No olvides jugar con tus amigos y familiares. Suscríbete a este canal si te has divertido con los retos que hacemos aquí en Yuosio. Ahora sí comencemos con el reto. ¿Sabes de quién es esta linda cocina? La cocina es de la dulce de mis pastelitos. Estuvo muy fácil reconocer la verdad. Creo que este lugar se reconoce en menos de un segundo. ¿A ti qué tanto te gustaría aprender a cocinar con gris? ¿De quién es esta linda decoración? Esta decoración es de la hermosa Leila Star. ¿Tú la reconociste? Solo un Leila Lover de corazón la reconoce en solo segundos. ¿Y tú en cuántos segundos la adivinaste? ¿Puedes adivinar de quién es esta habitación? Esta habitación es de Javier Ramírez para que te inspires. ¿Tú la adivinaste? Si tú eres un Javier ladino, ¿ya escuchaste la nueva canción de Javi con Alejo Botonet y Juan Pablo? ¿Qué tal te pareció esa nueva canción? ¿De quién será esta hermosa habitación? La habitación es de la divertida Lulu99. ¿Tú la reconociste? Si la adivinaste, dime con qué objeto o cosa la reconociste apenas la viste. A ti también te gustaría decorar tu cuarto así. ¿Sabes de quién es esta sala? Esta sala es de lo ocurrente Antras. ¿Tú lo sabías? A ver, te reto a adivinar cómo se llama la leona que tiene de mascota. Veamos qué tan fan de Antras eres. ¿Podrás adivinarte quién es esta habitación? Esta habitación es de Lina Vallejos y Dani, en donde hacen muchos videos que suben en sus canales. Estuvo difícil adivinarla. Si tú eres un linático y la atinaste, déjame saber con un corazón morado. ¿De quién es esta habitación? La habitación es de la tierna Mimi Lan. ¿Tú la adivinaste? Si tú eres un landito, dime con qué video conociste a Mimi. Veamos cuántos landitos adivinaron a Mimi. ¿Sabes de quién es esta sala? La sala es de la creativa Dani Hoyos. Estuvo fácil, ¿cierto? ¿Cómo no reconocer la sala colorida de Dani, no crees? Algo que la caracteriza mucho a ella. ¿Y tú la adivinaste? ¿Puedes adivinar de quién es esta piscina? Esta piscina es de la loquita contenta Sandra Cires Art. Estuvo muy, pero muy fácil reconocer esta piscina, ¿verdad? ¿Cómo no reconocerla si en casi todos los videos Sandrita la muestra? Si tú eres un loquito contento, te reto a adivinar cómo se llama el carro que Sandrita se compró. ¿De quién será esta terraza? Esta terraza es de los rules. Como ellos lo dicen en su video, es la casa de la playa que ellos tienen. ¡Qué genial, ¿no crees? ¿Cuál es tu video favorito de los rules? ¿Podrás adivinar de quién es este jardín? Este bello jardín es de Katie Angel. ¿Tú lo sabías? Katie ha grabado varios videos en este jardín. Si tú eres preciosura de corazón, te reto a adivinar un video que haya grabado en este jardín. Los estaré leyendo a todos. ¿Sabes de quién es esta habitación? La habitación es de Amara. ¡Qué linda! ¿Tú sabías que Amara transformó su habitación? Ella le quiso dar un estilo urbano. ¿De Lunar 10, qué tanto te gusta este nuevo estilo a la habitación de Amara? ¿De quién es esta sala? Esta sala es de Skabeche. ¿Tú lo adivinaste? Si te gustan los videos de Skabeche, dime en los comentarios cuál es tu video favorito. Les estaré dando corazones a los que me comenten. ¿Puedes adivinar de quién es esta habitación? La habitación es de Juan y Kim y también de la lindurita Kima. ¿La reconociste? Estuvo muy fácil, ¿no crees? Si tú eres Pantojita y lindura, te reto adivinar a qué hora nació Kima Pantoja Loaiza. ¿Sabes de quién es esta sala? La sala es de La Divaza. ¿Te atinaste? Ocióticos, hasta el momento de Lunar 10, ¿qué tan divertido te ha parecido este reto? ¿Podrás adivinar de quién es esta habitación? ¿Qué es la sala? ¿Qué es la sala? La habitación es de Jime Ponch. ¿Tú lo sabías? Te reto adivinar cómo se llama el hermano de Jime. Los que adivino les daré muchos corazones. ¿De quién es esta habitación? La habitación es de Karina y Marina. ¿Le atinaste? Creo que estuvo bastante fácil reconocer la habitación de Karina y Marina. De Lunar 10, ¿qué tan bonita te parece que es la habitación? ¿Puedes adivinar de quién es la habitación? La habitación es de La Bala. Estuvo muy fácil. Es irreconocible su decoración, ¿verdad? Porque en casi todos los videos, La Bala hace la introducción de sus videos allí. Si tú eres balover, se reto adivinar cuál es el color favorito de La Bala. ¿Sabes de quién es esta escalera? Esta escalera es de La Casa de Rayito. ¿Lo adivinaste? ¿Crees que La Casa de Rayito tiene un diseño único? Yo sí lo creo. Me parece muy única su decoración. ¿Podrás adivinarte quién es esta terraza? Esta terraza es de Kika Nieto. ¿Y tú viste el house tour de Kika de su nueva casa? A mí me pareció muy bonita. ¿Y a ti? ¿De quién es esta habitación? La habitación es de Calle y Poché. ¿La reconociste? Si eres catcher, aquí fue donde Calle y Poché nos compartieron muchos de sus videos. Sabemos que ahora tienen una nueva casa y esperemos con ansias el nuevo house tour. Y bueno mis socióticos, hasta aquí ha llegado este divertido reto. Espero que les haya gustado mucho este reto. Y dime qué tal te parecieron las casas de los youtubers, donde nos comparten gran parte de su tiempo entreteniéndonos con sus videos. A mí me parecieron muy hermosas todas. Si te gustan estos retos, es muy importante que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. No olvides pasarte por mi canal personal Adriana Sfé y darle muchos likes a mis videos. Recuerden que los amo muchísimo y nos vemos en un próximo reto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!